Buenos días. Agradezco mucho a ADEFAS, especialmente a su presidenta, la doctora Regina Beatriz Tavares da Silva, al profesor Juan Ovarrio, de la Universidad de Valencia, a su invitación. Mi trabajo en Naciones Unidas y con distintos gobiernos y organizaciones de todo el mundo me permite, y es una suerte, conocer de primera mano las principales dificultades para elaborar una definición del papel social de la familia en el mundial y su consideración común en el terreno frágil y movedizo del derecho internacional. Y la primera de esas dificultades es la definición común de familia, que ha costado muchos años de esfuerzos inútiles por razones muy claras, como por ejemplo, que ha salido ya hoy aquí, que la poligamia está admitida en la legislación de 47 países del mundo y no legislada, pero admitida en otros 18, lo que en su conjunto supone más de un tercio de los Estados miembros de Naciones Unidas. Por otra parte, las familias monoparentales, aquí también se ha mencionado monoparentales, es decir, familias en las que los hijos cuentan con uno solo de los padres, normalmente la madre, han ido creciendo en todo el mundo hasta superar el 50% en varios países de América y Asia y el 25% en algunos países europeos. Además, el matrimonio ha sido privado progresivamente de su carácter de compromiso entre los cónyuges, dejando la estabilidad de las familias en manos de una decisión que está mucho más ligada a los afectos y a su carácter variable. Al disociarse del matrimonio o al disociar el concepto de matrimonio de compromiso, la esencia del grupo familiar se convierte en la relación entre padres e hijos, en muchos casos difícil de mantener. Por ejemplo, la estructura familiar en Estados Unidos, según un reciente estudio del Pew Research Center, ha experimentado cambios verdaderamente significativos en las últimas décadas. Fíjense, en 1960 el 73% de los niños norteamericanos vivían con dos padres que estaban en su primer matrimonio. En 2014 este porcentaje había disminuido al 46%. Y en ese mismo año, 2014, el 15% de los padres se habían vuelto a casar, mientras que hasta el 7% de los padres eran padres no casados que vivían juntos. El 26% de los niños vivían con padres solteros y el 16% en hogares de familias mixtas, con hijastros, padrastros o medio hermanos. Además, siempre en Estados Unidos y según este estudio, desde 2017 hay alrededor de 1.100.000 parejas del mismo sexo civilmente casados y se estima que aproximadamente 200.000 niños están siendo criados en esos hogares. Por todo esto, en nuestro trabajo en Naciones Unidas, al que vuelvo ahora, no hemos encontrado mejor manera de plantear una opción común sobre el papel de la familia en el derecho internacional que hacer referencia a lo que algunas resoluciones recientes de la Asamblea General han calificado como la función fundamental de la familia. Cuando señalan que las familias brindan cuidados y apoyo material y no material a sus miembros, desde los niños hasta las personas mayores o aquellos que sufren de alguna enfermedad. Protegiéndolos, dicen estas resoluciones, de sus dificultades en la medida máxima posible. Y esto es lo que verdaderamente distingue en la realidad a las familias sólidas de todo otro tipo de uniones. Es decir, en su mejor versión, vamos a decirlo así, la familia realiza varias funciones muy valiosas para sus miembros. Proporciona seguridad emocional y psicológica, sobre todo a través de la cercanía y el afecto que se genera entre los conyuges en su convivencia y, a su vez, entre ellos y sus hijos. Pero la familia proporciona también una valiosísima función social y política al institucionalizar la procreación y proporcionar pautas para la regulación de la conducta sexual. Además, esta familia sólida brinda otras funciones socialmente beneficiosas, como la verdadera crianza y socialización de los hijos, junto con actividades humanitarias, como puedan ser el cuidado de sus miembros cuando están enfermos o cuando pasan algún tipo de necesidad. Se ve muy bien ahora mismo en los países del norte de Europa como, por ejemplo, la solidez de los vínculos familiares es la que contribuye a todo esto. En el aspecto económico, por ejemplo, la familia proporciona alimentos, refugio, ropa, seguridad física para sus miembros, algunos de los cuales pueden ser demasiado jóvenes o demasiado mayores para proveer por sí mismos sus necesidades vitales. Y finalmente, en el aspecto social, la familia sirve para promover el orden y la estabilidad en la sociedad en todo su conjunto. por eso, cuando algunas veces nos dicen que nuestro trabajo en Naciones Unidas es difícil, yo digo justo lo contrario. Tenemos un gran aliado que es la realidad. Hablamos de las familias que funcionan, que son las que cumplen con todas esas aportaciones individuales y sociales que justifican además su protección legal y social. Es interesante, por ejemplo, destacar que el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos invoca la protección de la familia por la sociedad y por el Estado. es el único artículo de toda la declaración donde se invoca este poder del Estado como dispositivo de protección. En consecuencia, se puede decir también y se puede afirmar que es en las familias donde los derechos humanos tienen sus raíces más profundas porque las familias son en todo el mundo y a pesar de sus características locales los proveedores y garantes de los derechos humanos para sus miembros especialmente para los menores. Es muy difícil justificar esa protección sin que de verdad haya una familia detrás que los apoye. El derecho a un nivel de vida adecuado por ejemplo del artículo 25 de la Declaración Universal está asegurado para los menores por sus padres que son los que proporcionan sustento y procuran que tengan un techo sobre sus cabezas. Históricamente además en la mayoría de las culturas la familia ha sido lo sabemos dominada por hombres como regla general las mujeres tenían un estatus menor. hoy esto ya no es así pero sin embargo conviene estudiar cómo hemos llegado a esta situación. En la época romana y sus reglas se extendieron prácticamente hasta hace no muchos años la mayoría de los derechos y deberes fueron atribuidos al paterfamilias un término que como ustedes saben muy bien se originó en el derecho romano y se refiere como es el término latino al padre de familia o el propietario del patrimonio familiar. el paterfamilias tenía grandes privilegios legales sobre la propiedad de la familia y los diferentes niveles de autoridad de sus dependientes. Por eso creo que se exige hoy lo planteo aquí una gran revolución para adaptar los grandes cambios sociales al estatus jurídico de la familia en la que ya no es un sujeto el que debe tener todos los derechos sino que quizá hay que empezar a considerar a la familia como sujeto y qué hay de distinto en la familia que no haya en cada uno de los individuos aquí han salido hoy muchos ejemplos de lo que se puede tener en cuenta para eso es decir quizá en la regulación de la familia en el derecho internacional no estamos al final como algunos han dicho sino más bien al principio ya estamos en condiciones de considerar la familia como un verdadero sujeto de obligaciones pero también de derechos y hablando de derechos en 1948 la declaración universal de derechos humanos habla del derecho humano de hombres y mujeres no olvidemos en el original francés l'homme y la femme de edad plena sin limitaciones por razones de raza nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia en ese mismo artículo se consagra a la familia como la unidad natural y fundamental de la sociedad que tiene derecho a la protección a la que antes me refería incluso 20 años después es verdad que todavía me estoy pensando en mayo del 68 todavía existe ese gran movimiento para independizarse de la autoridad y para independizarse del papel del hombre y se confunde esa independencia con el ocaso de la familia este ha sido el gran error un buen amigo mío el sociólogo Raymond de Borde ha escrito un libro en Francia que se titula Faut-il en finir avec la familia es necesario acabar con la familia es significativo porque él ha sido y es uno de los grandes pensadores marxistas franceses y con eso es un amigo mío que ha habido que ocurre que se ha dado cuenta del gran error que el marxismo ha cometido al olvidarse de la importancia de la familia mayo del 68 llevó a la deslegitimación de la autoridad y por lo tanto no sólo a la confusión del papel de los padres más específicamente de la madre y del padre sino a la falta de certeza sobre la responsabilidad de las decisiones dentro de la familia y aquí hemos visto también hoy algunos ejemplos no podemos olvidar que por razones obvias relacionadas con el desarrollo humano en una familia sana el papel de un niño es ser niño lo que significa que al menos durante ciertos años tienen menos poder que sus padres o cuidadores cada vez que oigo hablar de un término que se va generalizando la democracia en la familia a veces me temo que eso pueda terminar si me permiten la broma en Coca-Cola para el desayuno sin darnos cuenta de la responsabilidad que los padres tienen de educar a sus hijos precisamente para que puedan ser libres y desarrollarse completamente en su personalidad es más me parece que la familia encuentra su función principal privada y pública en el desarrollo de los niños esto hoy lo podemos ver de muchas maneras en muchos resultados sociológicos necesitamos que la educación en todo el mundo mejor si consideramos por ejemplo que los países donde la fertilidad la natalidad ahora mismo es mayor son aquellos en los que quizá los que nacen allí van a recibir peor educación van a estar en peores condiciones de salud también vemos que tenemos por delante un gran trabajo que hacer hace pocos días en la conclusión de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas que ha tratado sobre educación muchos países por ejemplo India ponían de manifiesto esto la necesidad que el mundo actual tiene de tomarse mucho más en serio la educación y esto también haciendo referencia aunque sea muy indirecta algo que se decía antes supone dinero supone ver qué porcentaje del PIB se dedica a la educación y supone también ver qué porcentaje de las ayudas a otros países se dedican a la educación los niños desde los primeros momentos de su vida dependen de los padres y de la familia para protegerlos y satisfacer sus necesidades en algún estudio que hemos tenido conocimiento en UNICEF se ve yo no soy científico y espero no equivocarme los términos pero que durante los tres primeros años de existencia el niño hace una media de 1,4 millones de conexiones neuronales por segundo esto significa entre otras cosas que no es para nada indiferente que el hijo tenga un padre y una madre que se preocupen de él que sienta esa proximidad porque eso es lo que le va a permitir luego y esto es lo que el estudio mostraba que todas las zonas del cerebro se desarrollen adecuadamente en cambio cuando un niño experimenta abuso o negligencia cuando no se le permite ser un niño la familia pierde su cohesión pierde su razón de ser su propósito fundamental a veces he dicho también con cierto sentido del humor que muchas veces cuando se habla de violencia intrafamiliar habría que hablar más bien de violencia prefamiliar o postfamiliar porque en un contexto de violencia no se puede decir que haya realmente una familia que funcione cuando los niños llegan a la edad adulta no son capaces de asumirla precisamente cuando no han recibido como niños lo que merecían recibir por estas razones la necesidad de la convención sobre los derechos del niño quedó evidenciada bastante pronto hicimos una declaración universal de los derechos del hombre y nos olvidamos de los niños nos olvidamos del futuro y esa convención le da a todos los niños el derecho a tener una familia en Naciones Unidas muchas resoluciones han recogido también eso que se llama si me permiten la traducción un entorno conducente a un desarrollo pleno un desarrollo sano eso es la familia el derecho a una familia permite que los niños estén conectados con su historia ofrece un perímetro protector contra la violación de sus derechos y a eso es a lo que se refiere el conocidísimo interés superior del menor que a veces se invoca sin considerarlo hasta el final por eso la protección de la familia que funciona es vital para la genética de la familia en la sociedad también ha salido aquí la elección de fundar una familia y tener hijos es una decisión privada pero las consecuencias son públicas no aporta lo mismo a la sociedad quien decide dedicar tiempo dinero y esfuerzo a tener una familia que quien no lo hace y por eso el resto de la sociedad y del mundo deben reconocerlo y respetarlo porque toda la sociedad y todo el mundo se van a beneficiar de ello pienso que esta protección es la respuesta más justa al compromiso de las familias un un escritor norteamericano muy conocido que por cierto en su adolescencia fue suicida porque no tenía familia más adelante en un libro que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos estoy refiriendo a Seth Adam Smith dice algo que me parece que es significativo nadie elige de quien se enamora eso surge de repente nadie se mantiene en una relación con pasividad eso exige esfuerzo pero nadie rompe esa relación sin quererlo hace falta una elección también personal en consecuencia se tiende a que el Estado tenga un papel sobredimensionado no se tiene en cuenta esto y esto es contradictorio con la evidencia de que el cuidado familiar siempre es mejor más barato más efectivo en la OCDE se habla mucho del pay now and pay less esto es muy aplicable a la protección familiar porque cuando se invierte en la protección familiar entre otras cosas se ahorra mucho este punto del papel del Estado en relación con la función de la familia de los padres creo que es ahora mismo por lo menos desde mi visión en Naciones Unidas el punto clave cuando debe el Estado respetar la elección de las familias cuando debe sustituir a las familias intervenir y cuando debe apoyar las decisiones que las familias toman me refería hace poco a la Comisión de Población de Desarrollo que es la que se celebra cada año como continuación de la conferencia del CAI sobre Población y Desarrollo de 1994 esta comisión lleva varios años sin decisión final sin llegar a un acuerdo y por lo tanto sin poder producir un documento precisamente por esto por el desacuerdo en la función que el Estado cumple por eso a las tres dificultades que mencionaba al principio para definir el papel social de la familia hay que añadir otra que es el verdadero núcleo del debate establecer los límites de la actuación del Estado con respecto a la familia y quizá hay que volver a acordarse del tradicional recurso al principio de subsidiariedad para las situaciones de esas familias que funcionan como también para las que no funcionan no es fácil delimitarlo eso en un programa en una en una ley pero conviene ir haciéndolo en Estados Unidos quizá sepan que ha adquirido un auge inmenso lo que se conoce como family science que no es más que la ciencia necesaria para aprender cómo ayudar a las familias en una situación actual que supera con mucho el diseño inicial de los sistemas de protección social por darles solamente un pequeño dato hace diez años eran muy pocas se contaban casi con los dedos de una mano las universidades que ofrecían estudios de family science hoy son 174 en todo el país y cada año va aumentando precisamente por eso porque ahora mismo el diseño la implementación la evaluación de estas políticas familiares se debe hacer de una forma mucho más cuidadosa que antes yo he puesto muchas veces el ejemplo de que estas políticas son como los medicamentos que no se pueden aplicar los mismos medicamentos a todos los enfermos ni tampoco en la misma dosis y que además hay que evaluar los resultados porque hay efectos secundarios que pueden muchas veces contraindicar su utilización sé que en cualquier momento si no lo han hecho ya van a decirme que tengo que terminar me me gustaría con estas ideas haber dejado claro que primero la regulación de la familia está empezando a entreverse ahora de cara al futuro no estamos quizás estamos al final del proceso de la inacción y debe empezar el proceso de la acción segundo que la realidad hasta pensar por ejemplo en las políticas en China y en otros muchos países la realidad indica que las políticas familiares son cada vez más reconocidas y más necesarias y tercero que no caben soluciones simplistas porque la situación del mundo y estamos en un mundo globalizado no es ahora mismo uniforme hay muchas legislaciones antes ha salido la la poligamia en África bueno en Kenia gobierno con el que nosotros hemos trabajado bastante la constitución recoge cinco tipos de matrimonio distintos entonces por eso me parece que estamos donde hay que estar que es en el estudio de la situación de la familia y lo que tenemos que plantearnos ahora es cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer que es encontrar soluciones para que los menores la sociedad del futuro lleguen a su madurez en las condiciones más adecuadas muchas gracias gracias